Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo con otro vídeo, Linux 0, me encuentro en Linux Min 20.1 Ya sabéis que acaban de salir las vetas de Min de la futura 20.1, llamada Ulisa Y bueno, yo siempre he sido de instalaciones al limpio, aunque se puede, esto no hace falta Se puede, cuando llegue el momento final, la gente de Min lo dirá, no se puede actualizar de Min 20 a Min 20.1 De manera fácil, pero que yo me gusta siempre hacer instalaciones al limpio Y como las vetas de Min suelen ser estables, pues ya me he embarcado Se irá actualizando, se irá actualizando y cuando llegue a la versión final, pues ya estoy en la versión final y ya está Pero hoy no quería hablar de Min, hoy no quería hablar de Min, sino de Ubuntu Studio Bueno, ya sabéis que Ubuntu Studio es una distribución enfocada, una distribución Linux enfocada a gente que se dedica al tema del estudio Músicos, sobre todo músicos, también entraría en la categoría de sonido podcaster, gente que trafica con vídeo, etc. Mayormente el tema multimedia, que necesitan una distribución con herramientas enfocadas al tema multimedia Que necesitan una distro que les dé herramientas de audio muchísimas en un sistema de baja latencia, etc. Bueno, pues la gente de Ubuntu Studio, para los que no están en Ubuntu Studio Que, ojo, es una opción a tener muy en cuenta para la próxima versión La versión 20.04.1 basada en Focal Fossa Todavía trae XFCE, pero la versión 20.10 ya trae Plasma Que han dado el paso a Plasma Y no sé si son nueve meses por ahí, ¿no? De soporte Aquí le pone, soporte hasta julio de 2021 Pero lo interesante será cuando Ubuntu Studio se base en la próxima LTS de Ubuntu Entonces si será cinco años, ya tendrá Plasma también en LTS, etc. Y será una opción muy interesante para la gente que usamos, por ejemplo, una Linux Mint Y luego le instalamos las herramientas que trae Ubuntu Studio O la gente que usa KD Neon y le instala las herramientas que usa Ubuntu Studio Etcétera, ¿no? Entonces mejor te bajas Ubuntu Studio del tirón y ya lo tienes todo hecho Pues la gente de Ubuntu Studio, para los usuarios que no usamos Ubuntu Studio Ponen a nuestra disposición el Ubuntu Studio Backport, el PPA, ¿no? Y he temido aquí que hoy cuando he instalado la beta Y he ido a agregar, como siempre, el PPA de Ubuntu Studio Backport Para instalar a Jack, Cadence, perdón, Jack Ubuntu Studio Controls, Carla, etc. Me he dado cuenta que han ido agregando estos días paquetes Paquetes a su PPA Backport y me he quedado flipado Me he quedado flipado porque hay paquetes que nunca habían estado aquí antes En el PPA Backport sí habían estado en los repositorios normales de Ubuntu Studio No aquí en el PPA para la gente que no estamos en Ubuntu Studio, en la distro Y me he quedado flipado Pero en sus últimas versiones, por ejemplo, lo que más me impresionó Audacity 242, la última versión que vemos aquí ¿Dónde está Audacity? Aquí está La última versión 242 Ya la tenemos en el PPA Backport que yo ya he agregado a MinusMe De Ubuntu Studio Recordemos, yo he hecho miles tutoriales con esto Que para tener la última versión O bien lo compilamos a mano, que tengo un par de vídeos como hacerlo a mano La compilación O nos íbamos al chino de Ubuntu Hanbu Que durante muchísimos años Ha sido el encargado De hacer los paquetes .dev de Audacity Y subirlos a su repositorio PPA En la plataforma LaunchPass de Ubuntu Hasta la propia gente de Audacity Siempre ha puesto en su blog Este repositorio, este muchacho de Ubuntu Handbook Pues aquí tenéis la última versión La última versión en Ubuntu Handbook Que esto se publicó en septiembre Pero bueno, tiene aquí unas cosillas Que barriga para abajo A lo mejor le falta una mejilla a Audacity Para que funcione bien Pero ya no hay problema Con el tema de Ubuntu Studio Que lo haya agregado a sus repositorios Ya no hay problema Yo mismo he instalado a Audacity 242 De los repositorios de Ubuntu Studio Aquí vamos a abrirlo Vamos a ver dónde lo tengo Lo tengo por aquí Ok Me he quedado flipado, eh Aquí tenemos a Audacity Ayuda acerca de 242 Instalado desde Ubuntu Studio Desde los repositorios de Ubuntu Studio PPA Backports PPA Backports de Ubuntu Studio Pues para mí esto ha sido una felicidad Porque yo hasta ayer lo compilaba a mano Pero si repasamos el repositorio PPA Lo tenemos aquí El PPA Backports de Ubuntu Studio Pues fijaros, tenemos a Audacity Tenemos también, así voy a nombrar Lo más destacado, ¿no? Lo típico que siempre ha estado en este PPA Ha sido el tema Jack Las herramientas de Jack Como Carla, etcétera Tenemos Darktable, ¿ok? Que Darktable es esto de fotografía, me parece Y tenemos aquí en este PPA Backports Paquetes que antes solamente estaban En los repositorios normales Lo han traído aquí para la gente que no estamos allí Que los podamos usar a través de su PPA Los que usemos en distros basados en Ubuntu Como Min, como KD Neon, etcétera, ¿no? Inclusive como, yo que sé Kubuntu también Kubuntu también podría valer, ¿no? Los plugins de Jack Los plugins para el tema Jack Dragonfly, esos estaban antes Entonces, tenemos aquí Jim Ojo, cuidado Que tenemos Jim Que Jim tiene su propio repositorio PPA Pues ellos lo han traído aquí En su última versión Ojo, cuidado Y Audacity llama la atención Que esté en su última versión 2.4.2 Cuando ni en Manjaro Ni en Arch Están en 2.4.2 Sino en 2.4.1 Porque en 2.4.2 Hay un problema Y ya hay con los aquí Widgets, o como se llame Aquí lo dice el de Ubuntu Handbook El tema este Con los Con los El tema esto Los widgets W-W-X Widgets Hay una cosilla pendiente Que si Tú lo compiles a mano No tienes ese problema, ¿no? Pero llama la atención Que esta gente Lo tenga aquí En su PPA Backportal.studio Cuando en Arch Que es Rolling Y Manjaro Que es casi casi Rolling Está en 2.4.1 Y no está en 2.4.2 Por eso mismo, ¿no? Pues bueno, seguimos Tenemos Jim Su última versión Me parece Yo creo que sí, ¿no? La 2.10.22 Vamos a ver si Jim, ¿no? Jim Yo es que no me sé Ni la página de Jim Porque siempre He listado los repositorios Jim, esa no es Esa no es Jim.org Me parece que es Y tenemos La última versión 2.10.22 ¿Ok? 2.10.22 Y si nos fijamos aquí ¿Dónde está Jim? Aquí está 2.10.22 En el Backport De Ubuntu Studio La última versión Esto es una auténtica locura Luego tenemos Bueno, la típica herramienta Como Jack Misser Ya 2 Cadent Life Ojo cuidado Cadent Life 28.3 Cadent Life Ojo cuidado Vamos a ver La página de Cadent Life 28.2 Aquí tenemos 28.3 Es decir Que está más actualizado Se ve que la página No lo han actualizado Por lo que se ve Bueno, eso está de octubre La noticia Pero aquí arriba Efectivamente Aquí arriba el botón Cico Cadent Life 28.3 Y nos vamos al PPA 28.3 Vemos que está Para Ubuntu 20.04 Basado en Focal Fosa Min Se baja Min 20.20.1 Se basa en Focal Fosa No hay problema Y también está Pues para 20.10 Ubuntu Que que Ubuntu La última Está basada En Ubuntu 20.10 Pues fijaros Voy a instalar Cadent Life Yo ya tengo agregado Repositorio de Ubuntu Backport Os lo voy a enseñar Por aquí Ubuntu Studio Backport ETC APT Ok Sources.lib.de Y aquí estaría Ubuntu Studio PPA Ardur Esa es la Ardur Ubuntu Studio PPA Backport Ok Lo abro aquí Y la vais perfectísimamente Que está aquí Agregado Muy bien Ok Ya está agregado Entonces ahora Lo que voy a hacer Es instalar Cadent Life Que también lo suelo usar Cuando edito un vídeo Que edito de Deigos a brevas Pero para que veáis Que se instala Perfectísimamente Desde el repositorio PPA De Ubuntu Backport De Ubuntu Studio Backport Sudo APT Install Lo que pasa es que Instalar Cadent Life En Linux Me va a instalar Medioplasma Pero bueno Esa es una cosa Que hay que Aceptar Sí o sí Cadent Life Ok Contraseña Taca 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 Bueno Vamos a ver Hostia Madre mía Madre mía Se van a instalar Todas las siguientes Paquetes adicionales Que barbaridad Se va a instalar Medioplasma No se me ha escrito Medioplasma Completo Bueno Vamos a darle Así Y ahora veis Ha pasado muy rápido Porque yo tengo Muchos megas Y no ha dado tiempo Pero ahora Vamos a ver Cuando termine Cuando termine El proceso De instalar Cadent Life Y de instalar Medioplasma En mi escritorio Cinnamon Vais a ver Como se ha bajado El repositorio De Ubuntu Studio PPA Backport Está desempaquetando Está empaquetando Desempaquetando El empaquetador Que te desempaquete O en desempaquetador Será Madre mía Cora La 11 casi Bueno Seguimos Seguimos Que maravilla Terminal ¿Verdad? Esto no existe En ningún otro sistema operativo Para instalar De esta forma A ver si termina Ok Venga Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba Podcast Sube para arriba Sube para arriba Ok Bueno Vamos a ver Donde se ha descargado Aquí está Pum pum PPA La umpa Aquí la tenéis ¿Veis? PPA La umpa Aquí veis también Que se ha instalado Otro Otro paquetito Evidentemente Las dependencias De caden live Están en En los repositorios Normales de Ubuntu Que son todos estos ¿No? Estos son los Normales de Ubuntu Porque Perdón Linus Min Aparte de su repositorio propio Usa como base Los de Ubuntu Ok Entonces Todas estas dependencias No van a meter La gente ¿Cómo se llaman? De Ubuntu Studio No lo van a meter En su PPA ¿No? Pues aquí tenéis Perfectísimamente Cómo se ha instalado Todo de Caden live De los De este ¿Cómo se llame? Del El PPA Backports De Ubuntu Studio Vamos a ver Qué más paquetitos Nos encontramos Tenemos Querida también Ojo El tema De la fotografía Y todo eso Para la gente Creativa Los Los Plugins Que estaban Los LSP Materia KDE Materia KDE Eso es el tema Nuevo Un tema muy popular Ahora que hay Para los escritorios Plasma Como Seguramente La gente De Ubuntu Studio Lo use En su escritorio Plasma Lo han puesto En el PPA Backport Para la gente Que no estamos allí Que lo podamos usar A través de su PPA Y tenemos OBS Studio Ojo Cuidado OBS Studio Lo veis aquí ¿No? 26.02 Nos vamos a la web De OBS Y lo tenemos aquí Lo pegamos En el pingüino Y tenemos La última versión Aquí pone 26.1 Y aquí está 2602 Así que estará a punto Si no es la última Pero seguramente Estará a punto De De meter La última No obstante Si lo queréis Del PPA De OBS Studio Simplemente Tenéis aquí El PPA Propio Oficial De la gente De OBS Studio Y como se instala Ok Ya está Seguimos ¿Qué más tenemos por aquí? Studio Control Que esto es lo que uso yo Para Para el tema Jack Para encender y apagar Jack Aquí está Encendido Como veis Con mi Evo 4 ¿Y qué más? Pues ya está Pues ya está Es decir Que han pasado Como paquetes Importantes Importantísimos Diría yo Aparte de estos Pues OBS Studio El tema de Materia KD El tema de Krita KD Live Y el tema de Jin DigiCAN También tenemos aquí DigiCAN Ojo cuidado DigiCAN Darktable Y Para mí Importantísimo A Vodacity Inclusive Porque alguna gente Me ha preguntado ¿Cómo me puedo bajar Un paquete De manera individual Si no quiero agregar El PPA? Pues muy fácil Cuando entréis Al PPA Dejaré El PPA La dirección Del PPA Del Launchpad Lo dejaré Abajo En la descripción Pues muy fácil Cuando entréis Al PPA Aquí A la derecha Veis Una Que pone Una letra Que pone View Package Detail Ver los detalles De los paquetes Le picáis Y esto ya cambiará Ya se ponen Las flechitas Como veis Por aquí Perfectísimamente Si queréis Ubuntu Studio Control Para Debian Por ejemplo Hacéis así Studio Control Le picáis La flechita Esta Se baja Para abajo Localizáis El punto Dev Ok Y guardar Archivo Y os bajáis Studio Control 209 Pam 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 Lo que pasa Es que a cada nueva versión Tenéis que bichear Hasta en pendiente El PPA Para bajaros Si tienen alguna dependencia Y la dependencia Del punto Es que os bajáis De manera individual Están los repositores De vuestra listra Se instalará Si la dependencia No está Y no es compatible Entonces Esto no va a servir Así que Ojo cuidado Con eso Luego por ejemplo Audacity Vamos a ver aquí Picamos la flechica Y en audacity Tenemos el audacity data Y el audacity normal Que son dos paquetes Que hacen falta El data Y el normal Punto dev Y punto dev Siempre fijaros En los puntos dev Luego Las dependencias Que requiere El audacity Y audacity data Las tomará De vuestra distribución Si estáis Yo que sé En Shubuntu En Debian No sé qué No sé cuánto Que sean Ramas compatibles Pero si usáis Una distro Con base Ubuntu 20.04 Como es Linux 1020 O 20.1 No hay problema Porque simplemente Agregáis aquí el PPA El PPA Y instaláis aquello Que os interese Nada más Yo creo que Nada más Ya hemos visto Todo lo que tenemos Por aquí Que ver Y ya está Así que Yo para mí Es un notición Para mí es un notición Que la gente De Ubuntu Studio Magnífica Haya Pasado Agregado A su PPA De Ubuntu Studio Backport Paquetes Importantes Que sí tienen En su distribución Principal Lo han agregado Al PPA Backport Para la gente Que no usamos Ubuntu Studio Que la podamos usar También De manera De manera Normal Y corriente Y para mí Lo gran El gran El gran Acierto Y el gran premio Por los que Los aplaudo Es por haber Metido A Odacity 2.4 La última versión Porque Esta última versión De Odacity Pues trae cosas Que a nosotros Nos gustan mucho Las podcasters Sobre todo El tema De Efecto El tema De Normalizar volumen Aquí a los Lo que pasa Y otra cosa Y otra cosa Que también No viene No viene muy bien Los podcasters Es saber A los decibelios El tema Analizar Mesure RMS Ok Me dice Que es mono A19 Luf Ok Y entonces En audacity Anteriores Y en audacity En flashpack Estas cosas No están O pueden dar Problemas Sin embargo En audacity Compilado por ti mismo Como yo he hecho Otros vídeos Como viene En la instrucción En el propio foro Oficial De audacity O en el audacity Que han subido La gente La gente A ver Creo que se me cae Que ha subido La gente De Ubuntu Studio En su PPA Backport Veis que funciona Perfectísimamente Así que Es una auténtica Maravilla Yo Totalmente Me han dejado Planchado Enamorado Me han dejado Enamorado Con que hayan subido Audacity A su PPA Backport Y para mí Esto ha sido Una auténtica locura Tanta locura Ha sido Que voy a tomar Una captura de pantalla Para la miniatura Del De YouTube Nada más Espero que esto Se haya servido Para la gente Sobre todo Que quería Audacity Y La última versión Y para la gente Pues a lo mejor Que quería también Otros De los que hemos visto Por aquí Y use Esa gente Use Esa gente Use ¿Cómo se dice? Una Ubuntu 20.04 Alguna basada Pues ya sabe Que está aquí Disponible en el PPA Ubuntu Studio Backport Veis que el último La última compilación El último paquete Fue de hace 5 días De materia Escrita hace 8 días Mate óptimo Hace 8 días Es decir Que es todo reciente Lo que han traído Aquí al PPA De Ubuntu Studio Oficial En una plataforma De confianza Como es la de LaunchPan.net De la gente De Ubuntu Y nada más Espero que esto Os sirva Aquí vamos a dejarlo Si te has servido El vídeo Compártelo Suscríbete Activa la campanita Para que YouTube Te avise De nuevo Tal y cual Pam, pam, pam Pam, pam, pam Venga Nos vemos Chao